¡Hola a todos! Vamos a resolver juntos este ejercicio de series. Se trata de determinar si esta serie es convergente o divergente. Así que vamos a empezar. El ejercicio es sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de n-1 factorial sobre n más 1 factorial. Las series con factoriales son muy interesantes, así que vamos a empezar de una. Recordemos primero la definición de factorial. Vamos a tomar algunos ejemplos. Digamos que tenemos 3 factorial. Recordemos que tener 3 factorial es lo mismo que tener 3 por 2 por 1 o lo que es lo mismo, 3 por 2 factorial, ¿cierto? Que es el mismo valor por el anterior a él factorialmente hablando. En este caso tendríamos, por ejemplo, 6 factorial. 6 factorial viene a ser 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 o lo que es lo mismo, 6 por 5 factorial. Porque viene a ser 6 por el anterior a él. Bueno, en ese orden de ideas entonces, tener en nuestro caso n más 1 factorial es lo mismo que tener el mismo n más 1 por n factorial, que es el anterior a n más 1, que es el anterior a n más 1, pero para que se parezca la expresión que tenemos acá, dado que necesitamos cancelar, pues yo me voy a valer nuevamente la definición de factorial y voy a tener lo siguiente, que n más 1 factorial es lo mismo que tener n más 1, que es el que tenemos acá, por n factorial. Y n factorial es lo mismo que tener n por el anterior a n, y el anterior de n es n menos 1 factorial. Miren qué chévere. Entonces vamos a reemplazar. Donde tenemos n más 1 factorial, vamos a poner ya esta expresión que está acá. Tenemos entonces, sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de, dejamos nuestro numerador como está, o sea, n menos 1 factorial sobre, y vamos a reemplazar esta expresión, n más 1 por n por n menos 1 factorial. Y ya los estoy escuchando por allá decir que vamos a cancelar, claro, efectivamente, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a simplificar. n menos 1 factorial con n menos 1 factorial. O sea que nuestro numerador nos ha quedado, sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de, en el numerador quedó 1 y en nuestro denominador quedó, pues organizando ya un poco, quedó n que multiplica a n más 1. Ya sin el factorial porque ya lo simplificamos. Quiere decir entonces que nuestra suma enésima equivale a, sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre n que multiplica a n más 1. Y resulta que en uno de los videos que ya tengo grabado de series, que les voy a dejar aquí en la caja de descripción y aquí en las tarjetas, e inclusive al final de este video, está la explicación de cómo yo voy a llegar a la siguiente expresión. Tener sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre n más 1 equivale a, sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre n menos 1 sobre n más 1. Por favor, miren dicho video para que puedan hacerse una idea de cómo yo puedo llegar de esta parte a esta otra. Y aquí estamos teniendo lo que es una serie tópica. Entonces lo que voy a hacer es que voy a ir reemplazando término a término en esta nueva serie que me ha dado allí para poder determinar si esta serie es convergente o divergente que aparentemente ya podemos determinarlo, parece ser que es una serie convergente. De todas maneras vamos a continuar porque sí podemos hallarle el valor al ser una serie telescópica. Vamos entonces a empezar a reemplazar cuando n es igual a 1. Cuando n es igual a 1 sería 1 sobre 1 da 1, menos 1 sobre 1 más 1, 2, o sea me queda un medio, más. Ya hicimos con n igual a 1, vamos ahora con n igual a 2. 1 sobre 2 me quedaría un medio, menos 2 más 1, 3, quedaría un tercio, más. Ya lo hicimos con n igual a 2, ahora vamos con n igual a 3. Cambio la n por 3 me quedaría un tercio, menos 3 más 1, 4, un cuarto, más. Vamos a hacerlo ya por último cuando n es igual a 4. Aquí tendríamos un cuarto menos un quinto, más el término enésimo, que viene a ser el mismo. 1 sobre n, menos 1 sobre n más 1. Lo maravilloso de las sumas telescópicas es que ellas se van cancelando. Por ejemplo acá tenemos menos un medio, más un medio, esto se puede cancelar. Porque son iguales con signos contrarios. Al igual acá, al igual este menos un cuarto con un cuarto. Y podemos ver que este término menos un quinto, si yo lo hubiera seguido reemplazando, también se podría cancelar. A su vez, este término 1 sobre n se podría haber cancelado con el anterior paréntesis que estaba allí, que viene a ser menos 1 sobre n, entonces ese también se puede cancelar. Quiere decir que ¿cuáles no se pueden cancelar? El primero que es el 1 y el último que es menos 1 sobre n más 1. Esos dos no se pueden cancelar. Entonces nos va a quedar que la suma enésima viene a ser igual al primer término que no lo pude cancelar, menos el último término que es 1 sobre n más 1. Listo, ya ahorita lo que podemos hacer es calcular el límite para poder determinar la suma. Entonces límite cuando n tiende a infinito de nuestra suma enésima. Entonces vamos a reemplazar. Esto vendría a ser límite cuando n tiende a infinito de 1 menos 1 sobre n más 1. Que en nuestro caso viene a ser lo mismo que tener límite cuando n tiende a infinito de 1 menos límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n más 1. Y al reemplazar la n por infinito, que es a lo que tiende, nos va a quedar 1 sobre infinito. Y sabemos que 1 sobre infinito eso tiende a 0. Entonces esta expresión se me va a hacer 0. Luego el límite cuando n tiende a infinito de nuestra suma enésima es igual a 1. Miremos por qué. Sabemos que el límite de una constante es la misma constante. En nuestro caso es 1. Entonces por eso esa parte nos da 1. Y a su vez ya analizamos que el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre un número gigante, eso tiende a 0. Por lo tanto no es necesario ponerlo. Esto nos permite concluir entonces que la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de n menos 1 factorial sobre n más 1 factorial es 1. O sea, toda esa suma, si la hacemos con los términos hasta el infinito, tiende a 1. O sea, suma. No es que la vayamos a hacer con el primer término ya y no es nuestro primer término, pues da 1. No, ella tiende a 1. Entre más valores le demos, más cerquita al 1 va a estar. Bueno, yo espero haberles podido ayudar con este ejercicio. Y si ha sido así, por favor, dale me gusta a este video. Y recuerda compartirlo con aquellas personas que tú creas que yo les pueda ayudar. Te lo agradezco muchísimo si lo haces. Bueno, besos y abrazos para todos y que tengan un gran día. Recuerden mirar el video donde estoy explicando cómo saqué la expresión sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n menos 1 sobre n más 1. Se los dejo aquí en la caja de descripción, se los dejo al final y en las tarjetas. Bueno, besos y abrazos para todos y que me les vaya súper bien. Bye. Se me cuidan. Chao. 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 Gracias por ver el video